Venga, 72,56 partido 8. 7 no cabe, cojo el 72. 9 por 8, 72, hasta 72, 0. Y ahora, cuando voy a bajar el 5, pongo la coma. Porque ya he saltado la coma. ¿Vale? 5 no cabe, 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y esto es 7 por 8, 56, 0. ¡Hala! ¡Ah, va! Se queda el tío mirando. Vamos, increíble. Ya podéis estudiar lo vuestro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás mirando? Para reírte. ¿Eso? ¿Esto, no? ¿Ya, Gonzalo? Venga, siguiente. 5,496 partido 6. Vamos a ver. En esta, 5 no cabe a 6. Mírame. 5, no cabe a 6. ¿Vale? Entonces, como tengo que coger los dos del principio y ya he cogido la coma, tengo que poner la coma aquí. 0, coma. ¿Vale? Y ahora, 54, 6. 8 por 6, 54. Me sobran 0. Bajo el 9. 9 cabe a 1. Me sobran 3. Bajo el 6. 6. ¿Vale? ¿Vale o no? Pues menos mal que no me estéis escuchando. Sí, ¿no? ¿Otro, Gonzalo? 30,75 partido 25. Dale, dale vos, dale vos. ¿Se puede saber por qué es rey? ¿Se puede saber por qué es rey? Yo creía que tenía talento y que cantaba bien. Ya, ya me estoy dando cuenta. ¡Vale! ¡Vale! Ben, bar a good soul, be good for goodness sake ¡! ¡Vale! ¡Vale! ¿No conocéis esa canción? ¡Qué bonito! Bueno, ya está, ¿no? Ya ha berri bastante, ¿no?